La prevención es crítica para el cuidado de la salud, pero me pregunto, ¿cómo individuos qué tan realista es que nosotros tomemos todas las medidas necesarias para prevenir, por ejemplo, enfermedades crónicas? Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos de lo más importante para todos nosotros, la salud. Para abordar este tema, donde vamos a hablar de prevención, no de tratamiento, sino de prevención, si usted esperaba escuchar de tratamientos, eso va en otro podcast, hoy vamos a hablar de prevención, están con nosotros las doctoras Mariana Soto, internista y epidemióloga clínica y la doctora Omaira Valencia, subdirectora de Vida Saludable y Enfermedades Crónicas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es correcto, ¿cierto? Bienvenidas a Cuida tu Salud. Gracias Diego. Gracias Diego. Muy bien, arranquemos. Prevención, ¿cierto? No tratamiento. ¿Qué es una enfermedad crónica? Para empezar. Las enfermedades crónicas usualmente se definen como las enfermedades que duran más de un año en el curso, esa es la definición como textual. ¿Y por qué son tan importantes las enfermedades crónicas? Porque hoy en día representan las principales causas por las cuales las personas se enferman y se mueren, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Pero una pregunta, ¿el cáncer es una enfermedad crónica entonces? Sí. El cáncer. ¿Quién la sabe en mérito? ¿Ah, sí? Sí, hay muchos. Las principales, hay como varios grupos de enfermedades crónicas. Las enfermedades cardiovasculares, donde está incluida la hipertensión, diabetes, infarto del miocardio, que es tan importante, accidente cerebrovascular. El miocardio no es puntual, no es un momento y ya. Si tú te das cuenta, digamos que acá lo más interesante de las enfermedades crónicas es que usualmente no es una sola enfermedad, realmente es como un espectro de enfermedades a nivel, digamos, como ya no hablamos ni siquiera cardiovascular, sino cardio cerebrovascular, pues porque todo eso es como un continuo de la enfermedad. Entonces, dependiendo, tú puedes tener diferentes manifestaciones clínicas. Y lo más importante de todo esto, que tal vez me adelanto un poco a lo que nos vayas a preguntar, es que comparten factores de riesgo que son comunes para todas. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos como los mismos factores que las están desencadenando y que hoy por hoy son más importantes incluso que las enfermedades, pues digamos, infecciosas, a pesar de lo que pasó con el COVID. ¿Cómo se pueden prevenir? Bueno, hay factores genéticos que vienen con el individuo y no hay como una prevención como tal, pero consultar a tiempo, hacer chequeos, identificar si hay factores genéticos en la familia es muy importante. Sin embargo, hay unos factores, como dijo Mariana, y es la alimentación, llevar una buena alimentación, sueño y manejo del estrés y practicar actividad física. Tengo ahí un segundo. El manejo del estrés no es tan fácil. Y digamos que acá ahorita también si quieres te podemos ampliar un poquito una serie de recomendaciones de cómo podemos hacer en nuestro día a día para manejar el estrés. Alimentación saludable, adecuados niveles de actividad física, evitar el consumo de sustancias psicoactivas, tabaco, alcohol, hacer un muy buen manejo, digamos, del estrés y de las emociones, que eso se enfoca en el término bienestar y tener un patrón de sueño adecuado. Cinco factores comunes a todas las enfermedades no transmisibles. Entonces vayamos por partes. Vamos a diseccionar cada uno de estos cinco puntos. Perfecto. ¿Qué es tener un buen sueño? Una persona adulta debería dormir más o menos de seis a ocho horas, idealmente, pero acá también ya después en una consulta uno entra a ver la calidad del sueño, porque sí hay una serie de factores que pueden estar asociados a una mala calidad del sueño. Te lo pongo, por ejemplo, una apnea del sueño. Pero adicionalmente a eso necesito tener... Cuando las personas dejan de respirar normalmente en la noche, entonces esto les, digamos, que altera su intercambio de oxígeno en la noche. Pero adicionalmente te puede dar una serie como de recomendaciones puntuales de cómo dormir mejor. Idealmente acostarse y levantarse todos los días a la misma hora. Evitar el uso, digamos, como de pantallas cerca a la hora de ir a dormir, evitar el consumo de cafeína cerca a la hora de ir a dormir o, por ejemplo, hacer también ejercicio muy cerquita a la hora de ir a dormir. Está bien hacer ejercicio, pero no tan cerca del mismo momento del sueño. Y digamos que de hecho también se recomienda que tu cama la dejes solamente, ya sea para dormir o para tener relaciones sexuales, pero no, por ejemplo, para trabajar. Tenemos muchas personas que llegan con el computador y se sientan en su cama, se acuestan en su cama a trabajar y eso, digamos, que está alterando el ambiente donde yo voy a dormir. Entonces, todo eso hace parte, digamos, como de las medidas higiene del sueño. Hay prácticas que muchas veces tenemos y es, por ejemplo, dejar el televisor prendido, encendido y muchas veces las personas no le colocan algo para que se apague, sino que continúa y pronto despiertan dos, tres de la mañana porque el televisor, el sonido, la luz lo despertó y puede que ahí ya no pueda volver a conciliar el sueño. Se interrumpió de pronto el sueño más profundo porque estaba con ese estímulo constante de la pantalla, de la luz, del sonido. Lo otro es que a veces despertamos dos, tres, cuatro de la mañana y todavía no es la hora de levantarnos y tomamos el celular para mirar cualquier cosa. Entonces, eso no va a permitir que nuevamente podamos volver a conciliar el sueño. El uso de las pantallas, tener como ese ambiente dispuesto para dormir es súper importante. ¿Qué es tener una buena alimentación? Primero, ¿cuándo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se piensa que generalmente somos adultos y estamos sanos, empezamos sanos, desde la gestación nacemos, estamos sanos, el niño crece y que a los adultos de más de 40, 50 es a los que les da estas enfermedades crónicas y eso no es tan cierto. Si a los niños se les ofrece esa leche materna o la fórmula a libre demanda, ellos paran cuando sienten que están llenos. Pero ocurre muchas veces que a veces la mamá preparó, por ejemplo, un biberón y le prepara las onzas y el niño así esté lleno, pues se le continúa dando. Ahí ya vamos perdiendo con el mecanismo de saciedad. Luego llega la alimentación complementaria después de los seis meses y si se ofrece sal y azúcar, también ahí ya estamos predisponiendo a que ese niño tenga una mala alimentación desde muy pequeño y unos malos hábitos. Después viene la etapa de la infancia, entran al colegio y se empieza a consumir en las loncheras todo tipo de paquetes, de bebidas que las mamás a veces piensan que son jugos y realmente no lo son porque tienen esa denominación y ahí seguimos. Tenemos niños unas cifras de obesidad alarmantes a nivel de niños, de niños que están incluso en edad preescolar que cada vez es mucho más frecuente y en Colombia también es mucho más frecuente. Los adolescentes que no formaron hábitos en las niñas también tienden a empeorar esos hábitos en la adolescencia y en la edad adulta si no se ha formado un buen hábito realmente pues también tenemos problemas. Yo creo que todo el mundo sabe que consumir frutas y verduras es mejor que consumir comida chatarra, que consumir paquetes que son los llamados ultraprocesados, pero no se hace. Entonces es necesario saber desde edades muy tempranas hay que formar esos hábitos y hay que elegir entre comidas que son mejores o que tienen alto contenido de grasa. No es que nunca se puedan consumir, pero si se consumen de manera muy frecuente y hacen parte de esa alimentación diaria vamos a tener problemas. Entonces existe, digamos existe una manera fácil de uno poder dar una recomendación de alimentación y es una división del plato. Entonces uno debería coger su plato. Fregadísimo, yo trataba de ir muy complicado. No, porque lo haces más o menos al ojo y yo creo que acá, bueno antes de empezar a hablar del plato voy a hacer una cosa que es importantísima, es que cualquier cosa que requiera demasiada como estrategia o que sea demasiado restrictiva no te va a funcionar a largo plazo. Si yo te puedo dejar hoy a ti una recomendación práctica que te dejaría de tu plato divide 50% frutas y verduras. ¿Cuáles? Las que a ti te gusten. En las proteínas. Pollo, pescado, son proteínas de muy alto valor, digamos como nutricional. Lo más importante es que sean magras, o sea que no tengan grasa. No te estoy diciendo que no comas carne roja, puedes comer carne roja pero más esporádicamente, lo mismo que de pronto carne de cerdo y tratar de que la gran mayoría de las veces venga el pollo, el pescado, que son carnes que tienen muy buen valor nutricional y no tienen tanta grasa saturada. Carbohidratos. Existe una carbofobia a veces tenaz. Yo creo que lo más importante de los carbohidratos es que sean carbohidratos que son complejos, o sea que tienen una buena cantidad de fibra también, que tienen una buena cantidad, un buen componente nutricional. ¿Cómo qué? Arroz integral, pasta integral. Puedes comerte, por ejemplo, te puedes comer una yuca, una papa, un plátano, pero acá también es importante que sea pues solo un tipo de carbohidrato, mantener la porción y cuidar la técnica culinaria que usa. Díganme ustedes si me estoy equivocando, pero tener vidas saludables, hermano, tenga vida aburrida. Tú realmente puedes tener una vida saludable de una manera muy chévere y no necesariamente tampoco gastándote un montón, digamos, de presupuesto. Entonces, por ejemplo, hablando de sustituir, por ejemplo, la gaseosa por algo adicional, como dice Mayra, si a usted no le gusta el agua normal, podemos intentar agua de limón, pues intenta hacer algo, un vaso que sea bonito. Ponle una tajadita de pepino, una tajadita de naranja, una rodajita, dos o tres arándanos abajo, una florecita o una hojita de menta. Eso te quedó divino para que tú hagas tu ensalada rica, identificar qué cosas te gustan y vete al mercado con una lista de esas cosas. Pero uno en una fiesta no puede reemplazar el trago, pues uno no va a servir una copa de vino con agua que así hay uno. Pero no es que nunca se vuelva a consumir, es decir, es la moderación, ¿cierto? Hace un rato decíamos, no es que nunca más vuelvas a comer o a probar un paquete, pero si hace parte de todos los días, eso ya es un problema. Si es un vino, dos, tres, en una fiesta que es ocasional, pues no tiene ningún problema. El problema es cuando esto ya es recurrente y cuando los contenidos exceden lo que se debe consumir. Yo puedo estar en mi casa, haber decidido una muy buena educación, pero cuando me voy al colegio, estoy compartiendo con mis compañeritos a los que las mamás le metieron en su lonchera, le metieron una gaseosa, un paquete y póngale que un bocadillo de jamón serrano. Y ahí es donde se rompe, o sea, es realmente difícil. Porque se comparte entre los pares, ¿cierto? Y realmente para tener precisamente un estilo de vida saludable hay que trabajar con los pares. Si yo trabajo aquí todo el día y voy a almorzar con mis compañeros de trabajo, pues muy seguramente vamos a comer cosas muy similares. Entonces siempre que uno quiere o sostener un hábito o cambiar ese hábito hay que incluir ese entorno social, llámese familia, llámese compañeros, porque realmente uno a veces ve que la familia, el niño come mal o la persona come mal, pero todos en la familia también comen casi lo mismo. Es un hábito que se está formando en el ambiente que esté en el entorno escolar, en la universidad, en el trabajo, en casa. Entonces hay que trabajar con todos esos pares. Hay que modificar, hay que hacer regulación en los temas de comercialización, de lo que estamos viendo frente a los alimentos. En Colombia se han hecho avances, pero aún falta regulación frente a estos temas. Yo he ido a instituciones clínicas donde entro y hay dispensadores de gaseosas y paquetes y demás. Ahí cuando uno las escucha a ustedes, pero uno va a un centro clínico y ve que están ofreciendo dentro del centro clínico, que es donde le enseñan a uno a cómo tener hábitos saludables, ¿eso uno qué hace? Si tú miras, en Colombia acaba de salir una regulación, como desde diciembre, los paquetes traen unos sellos. Entonces, un deportista que tiene alto... Eso lo dice 300 coloridas y yo me como dos paquetes. No, pero tiene unos sellos negros adelante cada paquete ahora y dice alto en sodio, alto en grasas saturadas. Alto en azúcares procesados también. Y alto en azúcares. Entonces, eso es una alerta porque no es lo mismo un deportista que necesita muchísimas calorías porque tiene que cubrir todas esas calorías que perdió en el ejercicio, pero si esas calorías vienen a partir de mucho sodio, mucha grasa saturada, ahí se vuelve un problema. No es por la cantidad de calorías, sino por esos otros productos que te pueden llevar a una enfermedad. Bueno, entonces, digamos que complementando un poco, realmente el ambiente sí se ha prestado también cada vez más para que tengamos estilos de vida que son menos saludables. Cuando uno mira nada más cómo ha incrementado el consumo de calorías, casi que en comparación con hace 50 años, las personas hoy en día están consumiendo como 400 calorías más de lo que solían consumir, pero adicionalmente se mueven menos. Entonces, fíjate que ahí ya tenemos un desequilibrio en las cosas. En términos de las instituciones de salud, estamos trabajando cada vez más para que nuestros ambientes de trabajo y para que el ambiente que le ofrecemos al paciente también vaya cada vez más de la mano con esta definición. Que encontremos, por ejemplo, meriendas que sean saludables y que también inviten a que el paciente los pueda replicar en su casa. Que utilicemos, por ejemplo, más las escaleras. Entonces, acá cuando uno sale, están demarcadas las escaleras para que las personas que pueden, digamos que su condición física no los limita, puedan utilizar las escaleras como medio de transporte. Por tu culpa, no solamente dejé de tomar gaseosa y paquetes, sino que ahora cada vez que venga a hacer este podcast tengo que subir 7 pisos y bajas 7 pisos. Y cuando te puedas volver a poner el reloj, vas a asegurarte que sean más o menos 10 mil pasos los que hagas al día. Pero muchas veces la gente no los hace. ¿Por qué? Porque tiene trabajos sedentarios. Hoy en día hay estudios que ya también, o sea, estudios clínicos que van enfocados a que la gente se mueva dentro de su sitio de trabajo. Y posiblemente el próximo podcast que hagamos, no lo hagamos sentados, sino lo hagamos o en una elíptica o en una caminadora. No, pero no seamos tan, tan... Hacemos una pausa activa. Si me cayó el micrófono. Podemos hablar, podemos estar acá caminando. Podemos estar acá. Mientras. Eso se ha instaurado. Muchas veces las reuniones y las personas tienen caminadoras mientras hacen la reunión. Uno puede estar 50 minutos, una hora en una reunión y en vez de estar sentado, si realmente no tiene que escribir. No es lo que estamos haciendo. Ayuda. Sino que está participando. Ayuda. Movimiento no es igual a sufrimiento. Nos podemos mover. El que no se mueve... O sea, podemos seguir haciendo así y dar la vuelta. Podemos dar la vuelta. Podemos hacer el cambio de las sillas. Perfecto. ¿Pero a qué me refiero yo? Que busca una actividad física que te haga feliz a ti también. Si me entiendes, a mí, por ejemplo, yo hoy ya tengo todo el outfit para devolverme caminando. Tengo la sombrilla, tengo las botas de lluvia y estoy lista para cuando salga de acá bajar los siete pisos y devolverme caminando. A eso podemos hacerme demorio menos, ¿cierto? Que de pronto ahorita conseguir taxi, meterme en un trancón y eso es lo que tenemos que hacer. Hoy en día también tenemos bicicletas públicas que nos están ayudando. Entonces, la idea es que tú encuentres qué es eso que te gusta, pero necesitamos movernos. Y cuál es la facilidad, ¿no? Entonces, a veces decimos, el gimnasio que queda a mitad de camino no, no es tan fácil. Pero el que me queda al lado del trabajo y en vez de meterme al trancón de las cinco, puedo hacer ahí mientras pasa el trancón o al lado de mi casa porque me queda más cerca. O a mí no me gustan los gimnasios, a mí me gusta bailar, a mí me gusta caminar al aire libre. Si lo haces con ese tiempo, obviamente no a paso de centro comercial, sino a un ritmo. Estás haciendo actividad física y uno pierde fácilmente una hora viendo tele, viendo el teléfono incluso. Y cambian esta decisión de un momento para otro, pero otros necesitamos refuerzos para seguir. Entonces, a veces uno no quiere. Bienestar. Bienestar es estar bien de la cabeza, ¿o no? Digamos que cuando uno mira la definición de la salud, que eso me parece muy interesante, y dice que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino también tener ese completo bienestar físico, emocional y mental. Entonces, el manejo del estrés, y digamos que en inglés se usa un término que es el de well-being, es fundamental para que tú tengas bienestar. A veces, digamos que el estrés nos, digamos que contribuye negativamente a las enfermedades crónicas, entonces necesitamos encontrar mecanismos para eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la actividad física. Lo podemos hacer meditando. Lo podemos hacer tratando de tener un horario que sea un poquito organizado de tal manera que tú puedas tener control de tus cosas. El espacio con la familia también entra dentro de bienestar, que lo hablamos en otro segmento, pero es más de este. Sí, y buscar un espacio de ocio con la familia, con compañeros y demás que logre ayudar a mejorar ese estado, que no estés pensando en eso que estaba pasando, ¿no? El estrés es como algo repetitivo. Ahora hay que tener en cuenta que el bienestar no es lineal, ¿no? O sea, no pasa nada. Si un día uno está estresado, lo importante es cómo lo maneja y cómo le da respuesta. No es malo sentirse un día triste, o sea, no es lineal. La felicidad y ese estado de bienestar no es que sea lineal, todo el tiempo está arriba, sino que hay momentos donde va a bajar y ahí es donde hay que ayudarse con herramientas para volverlo a subir, para darle manejo. Pero no es tampoco sentirse culpable porque hoy estoy estresado, entonces ya me va a dar una enfermedad. Si no es cómo salgo de esa situación y cómo le doy manejo. La actividad física, compartir tiempo con la familia, compartir una buena alimentación con un grupo social, poder sentarse a comer sin necesidad de estar mirando, estar trabajando al tiempo, mirando pantallas, sino disfrutar ese plato de ese momento, eso ayuda. ¿Y el quinto? Y el quinto es evitar el consumo de sustancias que sean nocivas. Bueno, que ese sí es más lógico, pues no digo lógico, pero ahí vuelve la pregunta ¿por qué nos gusta tanto? Porque digamos que desafortunadamente hay una serie de mecanismos que tienen que ver con las adicciones, ¿cierto? Pero también depende mucho de los entornos, ¿sabes? Lo que pasa es que antes no se hacía énfasis en, digamos, como los efectos nocivos de ciertas sustancias. Pero acá lo que tenemos básicamente es tratar de evitar el consumo de sustancias psicoactivas, evitar el consumo de tabaco y hacer un consumo moderado de alcohol. Fíjate que cada vez los estudios y las guías nos están instando a que sea muchísimo más reducido el consumo de alcohol. Entonces yo creo que a eso es a lo que toca llegar ahora de vez en cuando uno tendrá un momento donde se preste la oportunidad, pero de pronto acompañar todas tus comidas con una copa de vino, replanteártelo y más bien acompáñalo con agua. Es importante, por ejemplo, ahora hay una moda y eso yo creo que es un tema para ampliar más adelante y es el tema de los cigarrillos electrónicos, que es una moda, ¿cierto? Por más que uno tiene un hábito, que en la familia nadie fumó y los adolescentes no se perciben como que estuvieran fumando. En este momento las encuestas dicen que los adolescentes han dejado de fumar, pero porque no creen que realmente vapear sea malo para la salud. Bueno, doctora Soto, doctora Mayra, doctora Valencia, muchas gracias por esta charla tan amena, por la próxima de lo vamos a hacer una caminadora, una cicla, a ver cómo queda esto, va a parecer un programa de esos de spitting. Y a ustedes pues ya saben todo lo que tienen que hacer para prevenir enfermedades, para tener un estilo de vida saludable que los va a ayudar a vivir vidas mejores, más largas seguramente. Y pues nos vemos la próxima semana, sígándonos en nuestras redes sociales. Cuida tu salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hasta el próximo miércoles.